Buenas tardes, vamos a ver un nuevo proyecto para mi canal, en este caso vamos a hacer una máquina de pintura de tableros, es decir los tableros salen por aquí, el robot lo va a coger, lo va a poner aquí en la cadena de pintura, lo vamos a pintar por los dos sitios, lo pasamos por el secadero y ahora aquí lo volcamos despacito, despacito para que no se arañen y lo enviamos a su almacén, a su almacenamiento, bien, entonces se trata de pintar los tableros por las dos caras, pasarlos por el secadero y prepararlos para su venta ya pintados, ya están pintados los tableros, el tablero llega por la cinta entrada, etc, etc, al habitáculo de aquí, el tablero cae aquí y este pistón lo pone de pie, vale, lo pondrá de perfil, de perfil, con el objetivo de que lo coja el robot de perfil, lo eleve y lo acerque a la fase de la pintura, una vez allí lo pintará por ambas caras, para ello el robot girará el tablero una vez pintada una cara, ahora dice, después de bajar al tablero ya pintado y lo colocará en la cinta del secadero, es decir, en esta cinta, pasará por dicho secadero, pasa por aquí y el pilotito este que hay aquí arriba se conectará diciendo que el secadero está ocupado o no se conectará si está libre, para llegar al punto de colocación de su almacenamiento, es decir, llegará al punto de colocación de su almacenamiento, vale, dicho punto de colocación lo bajará suavemente hasta colocarlo en la cinta de salida, que es esta, vale, y ahora el secadero tendrá una lámpara de reposiciones que indicará su estado en ON, si hay un tablero dentro y si no hay, pues pondrá la luz verde que diciendo que no hay, vale, y como siempre un poco de más complicación para los expertos, que se trata de indicarle los tableros que tiene que pintar, no solo los tableros que tiene que pintar, los que tiene que pasar, sino también la capa de pintura que le tiene que dar, es decir, las veces que tiene que girar el tablero, X veces tiene que girar el tablero, y aparte de girar el tablero, los brochazos que le tiene que dar con la máquina, porque la máquina se mueve, esta máquina se mueve, vale, y ahora vamos a ver cómo debe de funcionar la escena, y vamos a ver de qué se trata este proyecto, no se trata de hacer las escenas que vienen en el factory, la gente me manda a mí, mira, mira, eso no sirve para nada, eso no sirve para nada, absolutamente para nada, de hecho he hecho un vídeo anterior a este, para demostrarle a esos estudiantes, que eso no sirve, que tienen que ser más creativos, si quieren llegar a ser programadores, si no, no les va a funcionar el sistema, vale, bien, dicho eso, vamos a ver la escena, mira, aquí tenemos la escena, vamos a ejecutarla, nosotros ejecutamos la escena, y va a llegar el palé, y va a caer al habitáculo, una vez que cae en el habitáculo, el pistón, este, lo va a poner de perfil, es decir, yo voy a activar aquí, lo pone de perfil, si vemos que tal, bajamos un poquito, para que le empuje más abajo, y lo entrece más, pero vamos, así parece que funciona, vale, bien, lo pone de perfil, y ahora el robot avanza hasta el 2, ahí, y baja hasta el 10, ahí, vale, y ahora lo coge, el robot tiene que coger el tablero, aquí, y ahora lo sube, hacia arriba, lo sube, vale, y ahora lo avanza, hacia adelante, así, 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 ahora activamos la pintura, aquí, aquí, ven que avanza, avanza, y una vez que avance, aquí, le damos una serie de pasadas, aquí, una, va pintando, así, pinta, y cuando termina de pintar, la configuración que le demos, recoge la pintura, y ahora vamos a pintar la otra cara, la otra cara sería así, aquí, y aquí, vale, así, ven, y ahora pinta otra vez, llega la pintura, y otra vez, y lo pinta, vale, una vez que lo pinta, recoge la brocha, la pintura de pintar, y ahora baja esto abajo, abajo, ya pintado, pintado ya, esto tendría que estar arriba, vale, vamos a rubirlo despacito, ahí, vale, el pistón este, ahora, cuando baja, lo suelta, pasa por el secadero, y ahora se inclina el palé, el tablero, y cae ahí, y una vez que cae ahí, bajamos despacito, así, muy despacio, muy despacio, así, bajamos así, y ya se va el tablero a su sitio, y ahora sube el pistón, golpeando al siguiente tablero, vale, vamos a hacer la maniobra otra vez, que tenemos tiempo, reiniciamos, esto a cero, vamos a hacer así, este iría a cero, este estaría en el dos, bueno, este en el principio cero, pinta estaría activo, esto está arriba, perfecto, así, llega el palé, el tablero, cae al habitáculo, el pistón lo pone de perfil, aquí, vale, así, ahora avanza el robot 2, y baja 10, ahora lo coge, y lo sube, vale, y ahora lo lleva a la cabina de pintura, a la maniobra de la pintura, ahí, lo pinta por esa cara, avanza la pistola, y le hace, vale, eso configurable, recoge la pistola, lo gira, lo pinta por esta parte, empuja la pistola, y ahora, vale, y ahora recoge la pistola, y ahora lo baja, y ahora lo suelta, pasa por el segadero, se inclina, cae ahí, y ahora despacito, para que no se arañe, para que no se arañe, lo bajamos aquí, con valor 1, y ya se va, y ahora subimos el pistón, para el siguiente tablero, ok, esa es la maniobra, que tiene que hacer, vamos a desconectar esto, porque yo ya voy a hacer el código, lo haré esta tarde, esto lo hago yo una tarde, pero bueno, como siempre, lo vamos a ir, haciendo, poco a poco, vale, haremos un poquito, haremos otro poquito, y hasta que lo hagamos, ahí, ven, ven, mira el final, este tablero ya no sobra, porque este tablero, ya lo haber probado, yo esto, vale, y este también, esto sobra también, ya, borra, salvaje, eh, mira, vamos a ver la escena un poquito, que tenemos tiempo, ven, la cinta de salida, la cinta de no sé qué historia, el detector del palé, eh, el detector del palé, el tablero, en este caso, el detector del secadero, la luz, que nos va a indicar, el secado off, y el secado on, vale, aquí, la máquina de pintar, sube y baja, el detector, el detector, este, vale, que es el que detecta la pintura, el detector del palé, etc, etc, como siempre, vamos a ir poco a poco, nos vemos en el próximo vídeo,